Nosotras somos jóvenes, queremos divertirnos. ¿Qué tiene de malo? Tú también fuiste joven, te divertiste, conociste a mi papá. ¡Hijo de Bernardo! ¡Sí lo puedes tener! ¡Ese es el infierno! ¡No mentes! Una calumnia. Una gran mentira. Hoy mismo, si así lo desea. ¡Ah! ¡Dios! Mamá. Me hiciste pasar el peor de los ridículos delante de esos mugrosos arañiles. Mamá, permíteme explicarte, por favor. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde andabas? ¿Cómo abriste ese balcón? ¡No tienes vergüenza! ¡Mamá, por favor! Así me mates, nunca te voy a decir nada. ¡Nunca, nunca! ¡Mamá, por favor! ¡Ya déjala! ¡Ya dejó! Es la mala sangre de Bernardo. ¡Párese ahí! ¡Párese ahí, le digo! ¿Por qué hablas sin esa muchacha? ¿Cuál qué no tiene algo? ¡No le vayas a mi madre! No le vayas a tu marido. ¡Sí! ¡No te atreves! No volverás a tratarme a su mamá. Este hijo que espero no es de Fernando. ¡No puede ser! ¡No! ¡No le peguen a Gabriela! ¡No le peguen a Gabriela! ¡Por favor, no le peguen! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Vas a seguir defendiéndola! ¡Vas a seguir defendiéndola! No necesito que me defienda. Señora, señora, si usted corre a Sofía, yo me voy a ir con ella. Muy bien, vete. No me extrañas, eres igualita a ella. Dime de una vez quién es el padre de ese bastardo. Dímelo, dímelo. ¡Jamás! ¡Dímelo! ¡Jamás te lo voy a decir, mamá! ¡Jamás! ¡No! ¡Mamá, no le peguen! ¡Ese malte bastardo, no nazca! ¡Suéltame, mamá, por favor! ¡Ten piedad de mí! ¡Por favor, señora! ¡Ni un golpe más! ¡Ni un golpe más! ¡Suéltame! Mamá, prometiste no pegarnos. Juan se ofreció para que tú... ¡Cállate! Tú me sacabaste a Sarita esta locura. Don Bernardo era el padre de mi hija. ¡Maldita bastarda! ¡Todo el tiempo he tenido en mi casa un alacrampo soñoso! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¿Por qué yo no amo a Benito? ¡Yo amo a Franco! ¿Por qué haces eso? Eso me saltaba. Tú y Rosario son unas... ¡Oh, no, no! ¡Cuídese, doña Gabriela! No sé si a mi marido le interesaría... ...emparentar con una mujer... ...que se mete con su yerno. ¡Cállate, maldita! Si decidiste largarte, hazlo solo. ¡Tú no eres mi hija! ¡Oiga, doña, pues qué le pasa! ¿Qué le pasa, oiga? ¡Estoy convencida que ninguna de las tres vale nada! ¡Canalla! ¡Profecida! ¡Arrastrada! Sé que intentas quitarme a Fernando, pero jamás lo lograrás. Te he reclamado que nos pongas en ridículo a mis hermanas y a mí. ¿Quién eres tú para juzgarme? Reyes nos va a matar. ¡Nos va a matar a los dos! ¡Nos va a matar! ¡Cállate, hombre! ¡Todo el mundo se va a enterar de lo que hicimos! ¡Paldito! ¡Juan Reyes! ¡Eres un maldito! Fíjate muy bien cómo estás hablando de Ruth. Tú sabes que por mi hija yo soy capaz de cualquier rojo. Jamás volvés a tratarme así. ¡Juan lo impidió! ¡No! Aunque la serpiente lo mordió a él. ¡Ay! ¡Vaya, cállate! ¡No le pegues! ¡No vuelvas a tocarla, mamá! ¿De verdad? Sofía merecería ser tu hija porque es tan estúpida como tú. ¿Por qué me odias tanto, mamá? ¿Por qué prefieres convertirte en asesina con tal de verme acabada? ¡Maldita! ¡Mil veces, maldita! ¡No se atreva! ¡No vuelva a tocar a mi hija! ¡Me escucha! ¡No se atreva! ¡No se atreva! ¡No se atreva! ¡No se atreva! ¡No se atreva!